Ya estoy llegando, tarjeta sanitaria, DNI, y me toca entrar por ahí. Y ya me toca entrar. Pues nos toca entrar, no sé cómo tenemos que hacer. Acá me dicen en cuál ventanilla. Número 1. Número 1. Vale. Número 1. 1. Vale, aquí tengo que ver mis datos. Y vamos a ver.